10%, porque tenemos que andar ahí tratando de averiguar dónde está el 10%, los planos no son muy claros, nos tratamos de guiar por el uso de suelo que viene en el expediente, pero por ejemplo hoy decía 10% Miravalles, nada más, ahora si trata usted de llegar a Miravalles y decir para dónde agarro, nada más decía Miravalles, no decía 300 de aquí para allá, nada, entonces y tras de eso llegamos a la propiedad y el croquis que nos dan, tienen como 10 lotes y usted no sabe cuál es, entonces usted se pone a averiguar y usted dice no, pero sí, parece que es como por aquí, pero son 1.500 metros o son 1.000 metros, pero no, aquí no cubre 1.000 metros, aquí apenas hay 400, entonces vamos a ver, a los que agarran el expediente por favor solicitarle a las personas que ocupan un 10% que en la propiedad que le van a pretender donar a la municipalidad, le pongan un rótulo que diga rótulo zona verde municipal 10% con un área de tanto y que lo identifiquen bien para uno saber que es llegar por lo menos al lote. Esta fue la petición que hizo el presidente municipal Hams Cruz, tras una problemática que se está presentando para identificar los lotes municipales que se reciben como parte del 10% que les tienen que donar, el problema, explicó el regidor, es que a la comisión de obras llegan una serie de expedientes de proyectos que se van a realizar en las comunidades, sobre todo de urbanización y para hacer las visitas requieren de una ubicación más exacta. Además, otros regidores criticaron que muchas veces ese terreno que donan no es de utilidad para que en un futuro se pueda llevar a cabo un proyecto. A veces nos están dando, hablo a la municipalidad, a veces no necesariamente el mejor lote, o por lo menos un lote intermedio, y nos dan allá en la cola, a la par del río, lo que no es aprovechable, hay que tomar en cuenta que ese 10% puede tener un uso muy valioso para las comunidades a futuro, es fundamental. Entonces, ese lote debe también, en la medida de lo posible, de pensarse en función del uso que la comunidad y los vecinos ahí a futuro le van a dar. El problema del 10% de la donación es repetitivo, ¿verdad? Es repetitivo. Lotes sin identificar. No tienen una identificación. Tenemos, perdemos viajes. La verdad que vamos a zonas alejadas y prácticamente a ni siquiera saber cuál es el lote. Después, otro asunto importante es el número de teléfono que dan para comunicarse, ¿verdad? Llamamos varias veces, no existe o no lo contestan, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tomar nota. Lo que dijo Hans es lo que uno observa. El peor lote es el que quieren donarle al municipio. Está bien un lote pequeño para proteger una quebrada, ¿verdad? Una naciente, pero no un lote grande, porque si es un pueblo que va a nacer, un residencial, le van a ocupar un espacio para un salón, para un gimnasio, y le ponen una quebrada. Si le corremos 15 metros, ahí no queda nada. El tema se tocó luego de que el presidente municipal informara que varios proyectos de donación fueron rechazados por no cumplir y hasta por no poder identificarlos.